Dijiste que... Bro, bro, oye. ¿Qué pasó? Otro que ya se echó para atrás. ¿Tú qué haces? Tomando fotos para vender estos artículos. ¿Se los compraste al primo de Yaris y de Cristi? Simón. ¿Ves? Te quejas de que yo me compré mi teléfono y estás igual. No, pero por lo menos yo estoy gastando para sacarle más. Ah, y yo que te iba buscando el recibo del teléfono para regresarlo, ¿eh? ¿Por qué vas a necesitar esa lana? No digas tonterías. Bueno, ya de perdida empeñarlo. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? Oye, ya tengo tu encargo, ¿eh? Oye, déjame decirte que ahorita traigo entregas a domicilio. ¿Qué? ¿Pero por qué? No, bro, bro, pero es que ya... Bro, ya lo tengo. Necesitamos el dinero. Bueno, pues yo puedo juntar 18 mil cuando termine de vender esto, pero... Pues me quedaría sin dinero para comprar más. Yo tengo 9 mil. Y si regreso el teléfono voy a tener 19 mil y... Y los tenis... No, esos ya mejor quédatelos. Bueno, acompáñame a entregar estos artículos. Y de paso vemos lo de tu celular. Ah, y avísale al Chelas. Vamos a entregarle por lo menos lo que tenemos. ¿Ya van a pagar o qué? Tenemos lo que logramos juntar para que nos des más días. Falta más de la mitad. Lo que pasa es que en la escuela hay unos que están vendiendo merca a un mejor precio y ya nadie nos quiere comprar de la nuestra. A ver, eso no es un problema. Tú te comprometiste, dijiste que ibas a pagar, pues ¡paga! Danos una semana más, por favor, mira. Toma en cuenta que te lo estamos trayendo, pues para que veas que así te queremos pagar. ¡No, no! ¡Jimmy, Jimmy, ya! ¡Chelas, Chelas, ya! Tienen tres días. Si no, me los voy a cargar a ustedes dos y a su mamá. ¿Ok? Vámonos. Aarón, Aarón, ¿estás bien? Dime algún dicho. ¡No, no, mi brazo! ¡Mi brazo, me duele! Oye, oye, ¿pero qué hiciste? ¡No se mueve! ¡No, no, no, pero qué hiciste! ¡Mi brazo! Ay, si no te pasó nada, si uno fue un rozón. ¡Me duele mucho! Mira, no deja de sangrar. Pues sí, pero a ver, es piel, se regenera rápido. Ya. Ahí está. Oye, ¿seguro que no encontraste nada? O sea, ¿es neta que me estás preguntando eso? Ay, mi hermano que es tan necio con conseguir el dinero a como dé lugar y no sé qué haga después. ¿Y tu mamá no te vio? No, por el suéter no se ve la herida y después de comer, mi mamá se tuvo que ir a una reunión por internet de su nuevo trabajo. A ver, ¿y no le piensas decir? Sí, no es nada. Además, no la quiero preocupar. Pues, preocúpala. Porque para como me dice que están las cosas, pues, cuando se entere va a ser muy tarde, ¿no? Ya sé. Salimos huyendo de la violencia y ahora estamos peor. Es que Aarón tiene que entender que a los distribuidores no les importa la vida de la gente. Lo mismo pasó con la chava que me vendía droga. Creía que se iba a ser millonaria y yo por poco me muero de una sobredosis. A ver. ¿Muardo? Sí. A ver. A ver, eso es cierto. Muchos chavos se meten en ese mundo porque creen que es mejor vivir con muchos lujos por poco tiempo a ser pobre toda la vida. Pero eso no es cierto. Claro que no. Muchos terminan en la cárcel. Y en ese mundo, un solo error lo pagas con tu vida. ¿Y entonces? Mira, primero que todo tienes que saber que este mundo te va a hacer daño. No solo a ti, sino a todas las personas que aman. Como el dicho que nos dijo don Tomás. Hecho malo, al corazón y al cuerpo hace daño. Y es muy difícil salir de eso. Mira, cuando llegues a tu casa, mírate al espejo. Mira, así de pe a pa. Y fíjate en la persona que eres. Ve si lo que estás viendo te gusta. Y luego, mira hacia el futuro. Y ve, ve la persona en la que te quieres convertir. Perdón, me tengo que ir. Tengo, tengo algo que hacer. Eh, los veo luego. Perdón. Aquí está el joven. Gracias, Robles. Seguiré con el registro del evidente. Adelante. Tú eres el joven que estaba buscando a la señora Harrington. Ah, sí. Pero no eres familiar. No, yo. Yo le hacía mandados de vez en cuando. Y pues, como vi la ambulancia allá afuera, quise preguntar si estaba bien. Pues no, no está bien. Mira, a la señora Harrington le dieron con un objeto en la cabeza y la dejaron inconsciente tirada ahí. ¿Sabrás algo de eso? No, no, señor. Yo no sé nada. A mí solo me preocupaba la señora. Pero pues, como dice que ella está bien y no hay nada que hacer, pues yo mejor me voy. ¿Qué pasó? Ajá. ¿Tienes lastimado el brazo? No, oye, es que me caí de la bicicleta. ¿Puedo ver tu herida? No, mira, no es necesario. No es necesario. La señora Harrington, la verdad es que está en el hospital. Está con una fuerte contusión en la cabeza. ¿Está viva? Está viva. Muy viva. Y pronto va a despertar para decirnos quién la atacó. Y fíjate en la persona que eres. Ve si lo que estás viendo te gusta. Y luego, mira hacia el futuro. Y ve, ve la persona en la que te quieres convertir. No la matamos. ¿Qué? La señora no está muerta, está en el hospital. ¿Qué hiciste? Fui a ver si estaba bien. ¡Ay, nos delataste! No, la policía no sabe quién fue. ¡Eres un cargador! ¡Huya! ¡No saben que fuimos nosotros! ¡Me duele! No seas exagerado, ni te hice nada. De verdad, me duele mucho. ¿Qué te pasa? No lo sé. Pero sí me duele. A ver. A ver. Oye. No te asustes, ¿verdad? ¿Qué? Es... Es que esto no se ve muy bien. Se ve negro, huele feo, se ve como podrido. No. Me lo tenían que haber dicho en el momento. No queríamos preocuparte. ¿Y ahorita cómo estoy? Pues, ¿qué estaban pensando? Te digo que vinieron a cobrarnos y queríamos conseguir el dinero para pagar la deuda de mi papá. ¡Ah! ¿Qué me va a pasar? Ay, pues no sé, hijo. Es que esto se está engangrenando. ¿Neta? Ay, sí. Ay, ya no sé ni lo que estoy haciendo. Lo que tenemos que hacer es irnos a la clínica. Perdón, ma. Todo esto es mi culpa. Date cuenta del daño que ocasionan tus acciones, hijo. ¿Estás enojada? Pues, claro que estoy enojada. Pero ahorita no tengo cabeza para regañarlos. Lo que tenemos que hacer es irnos para que te curen. No, ma. Me voy a morir. Pues, no creo. Lo más que puede pasar es que, pues, te amputen el brazo. Bueno, ya vámonos. Vámonos ya. Cuidado, hijo, cuidado. Ya sé, ya sé. Ay, qué barbaridad. Dime algún dicho. Me rasparon la parte mala del brazo hasta la dermis. La parte interna de la piel y no estaba profundo. Bueno, al menos no pasó a mayores, ¿no? Sí, tuve suerte. ¿Y ahora qué vas a hacer? No sé. Yo lo he estado pensando mucho y creo que lo mejor es que Aarón y yo nos entreguemos a la policía y le contemos todo lo que está pasando. Pues es lo mejor y es donde está ahorita. Se quedó en la casa esperando a que mi mamá terminara algo urgente del trabajo y cuando llegue nos vamos a ir a la delegación. Nunca es tarde para corregir. ¡Gracias! 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 Y los errores y arreglar todo lo malo. De eso se trata el dicho que les dije. Hecho malo, al corazón y al cuerpo hace daño. Una vez que sabemos lo que nos hace daño, lo podemos solucionar. Sí, ese dicho lo llevo en la mente desde que nos los dijo. Y ya sé la persona en la que me quiero convertir. Pues no sabes el gusto que me da escucharte. Y si necesitan ayuda para cualquier otra cosa, por favor, no duden a avisarnos, ¿sí? Pedro, enséñame a hacer pizzas, por favor. Encantado la vida, por favor. Adelante. ¡Ah, qué cariño! Gracias, Cristi, por acompañarme. Contigo no me siento tan solo. Al contrario, yo feliz. De alguna manera hemos sufrido el mismo mal y entiendo perfecto. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Crees que cuando salga del tutelar de menores nos podamos seguir viendo? Bueno, es que me caes muy bien. ¿Te caigo bien o te gusto? Claro que nos vamos a seguir viendo. Tú también me caes muy bien. Aarón, ya estás listo. En cuanto llegue tu hermano, nos vamos. Buenas, mi reina. ¿Ustedes qué hacen aquí? Váyanse. ¿A poco no me conoces? No. Sálganse de mi casa, por favor. Claro que sí me conoces, pero de oídas. Soy el chelas. ¡Hijo, no bajes! ¡Escápate! Íncate. Que por favor no le haga nada a mi mamá. ¿Con quién me cobro primero? ¿Contigo o con tu mamá? Que conste que te lo advertí, ¿eh? Hijo, ¿qué es lo que está pasando? Pasa de que ya estoy harto de que todos me quieran ver la cara de asno. Tú y tu hijo me van a ayudar a mandar un mensaje a todos los que me deben que no son pocos. Por favor, déjenos ir. Nosotros no tenemos dinero. ¿Qué no le bastó con matar a mi marido? Por favor, no le hagas nada. Haré lo que sea. ¿De verdad harías lo que fuera por salvar a tu dulce, madrecita? Tal vez haya una cosa que puedas hacer. Aarón, ¿qué haces aquí? No vayan a ir a la casa, por favor. El chelas tiene a mi mamá y amenazó con matarla. ¿Qué quiere que... 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 que yo me la cubre con el de los elotes a cambio de nuestras vidas? Pero no puedo hacerlo solo. Ayúdame, por favor. No, Aarón. Vamos a la policía. Terminemos de una vez con esto. Es lo mejor, Aarón. No, si no regreso, la van a matar. Después de todo lo que has hecho, ¿ahora vas a ser sicario? ¿No te das cuenta que esto cada vez está peor? Esto es por mi mamá. No vayan a regresar a la casa, por favor. Me tengo que ir. ¡Aarón! ¡Aarón! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Táquilo, tranquilo, chamaco! ¿Ustedes que me ven? No, 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 disparen, no disparen. ¡Arriba las manos! No, no, no me mates. No me mates, por favor, por favor. De rodillas. De rodillas. De rodillas. Suelta el arma. Deja la pistola. ¡Malos en la cabeza! ¡Pero perdón! ¡Arriba las manos! ¡En la cabeza! Ya. Pues tu hijo ya no vino. Yo creo que lo torcieron. Así que ya te la sabes. Por favor, no lo hagas. Te lo pido, no lo hagas. ¡Aguántate! ¡No chilles! ¡Eso te pasa por casarte con la rata de tu marido! ¡No, no, no! ¡Arriba las manos! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Abre las manos! ¿Está bien, señora? ¿Está bien? Tranquila. Tranquila. Espósalo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Tú! Buenas tardes, señora. Vengo... ¡Vete! ¡Vete! Por favor, señora, por favor. Déjeme decirle algo bien rápido y se lo juro que me voy. Mire, yo... Yo siento mucho que nos hayamos metido a su casa. Pero yo quería detener a mi hermano y... Las cosas se salieron de control. Y yo vengo a pedirle perdón, porque yo no soy un ladrón y no es el tipo de persona que quiero ser. El agente me dijo que tú venías preguntando si yo estaba bien. Tenía mucho miedo de que mi hermano la hubiera matado y tenía que saberlo. Te vi en juicio. Tú no mientes. Pero yo cómo saber si no vas a hacer lo mismo otra vez. Créame que con mi hermano en la cárcel lo que menos quiero es estar yo también. ¿Sabes? Yo estoy feliz de que la bala no te dio. Ah, estuvo cerca. Sí. Yo también estuvo cerca. Gracias por venir a disculparte. Tú ser buen chico. Yo ser tu nueva amiga para ti. Buena amiga. Yo también le ofrezco mi amistad. El juez me dio una sentencia de dos años de trabajo comunitario, bajo el entendido de que era mi primer delito y que fui obligado a eso. Ah, oye, ¿y entonces por qué el juez le dio dos años a Aarón en el tutelar de menores? Porque él cometió más delitos. Sí, mientras que Roberto fue vinculado al robo solamente. Y además, como él denunció el delito a la policía, pues le dieron un atenuante. A ver, los chavos deben entender que las penas por delinquir cada vez son más grandes ante el incremento de la criminalidad juvenil. La mayoría piensa que es cierto eso de que vale la pena vivir como reyes por un tiempo, aunque después los atrapen. Pero la realidad es que nada más arriesgan sus vidas y la de sus seres queridos. Bueno, yo quiero prometerle a mi mamá delante de ustedes que nunca más me voy a meter en nada de eso. Aprendí mi lección. Eso habla muy bien de ti. Los fracasos no nos definen, sino la forma como nos levantamos. Exactamente. Oye, ¿y qué te dijeron de la asociación que te dije? Ah, pues la próxima semana tengo cita y si todo sale bien, ellos me pueden apoyar para entrar al internado juvenil de la NASA en cuanto cumpla mi sentencia. Y lo mejor de esto es que Roberto encontró la manera de capitalizar su gusto por el espacio. Ah, ¿y cómo es eso? Vendí unos juguetes que tenía y Cristi me presentó a su primo que tiene una juguetería de coleccionistas y le compró juguetes para venderlos por internet. Ah, y le saca buen dinero, ¿eh? Y sobre todo legal. Sí. Esa es una excelente noticia. Que la ilusión nunca muera. Eso nos da vida y nos fortalece. Como dice el dicho, hecho malo, al corazón y al cuerpo hace daño. Sí, sí. Buen provecho. Ay, qué rico. Ay, pre... ¡Suscríbete!